Música ¡Gracias! ¿Qué te recomiendo? ¿Está ahí? ¿Te recomiendo esto? ¿Nos quedó o no quedó? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí lo he visto. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué pena que me da Cuando viene mal estado Que se va a ganar ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? No quiero. ¿Qué me voy? Me voy ya, me voy por más ¡Déjame! 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 ¡Castillo! ¡Buenas tardes, Marino Castillo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Marino Castillo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Marino Castillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queante no sabe! ¡Queante no sabe! ¡Y el carácter ya no se ve! ¡Queante no se ve! ¡La huega! ¡Queante no es fuera! ¡Cuidado que la huega se ve! Me hace huele… Porque es que le tenía la pilota, y... ¡Déjale tarjeta, compañero! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Visele! Esto es algo. ¡Visele! ¡Ahí! ¡También! ¡Quítale, quítale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, qué bien! ¡Segímenle, quítale! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ataca! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Agua, manzana! ¡Agua, manzana! Están jugando atrás también, ¿no? No. No. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada con esta puerta. ¡Voy! ¡Vengan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya! ¡Cristino, claro, Cristino! ¡Vamos adelante! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Sigue! 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 ¡Viva la posición! ¡Viva la potación del arquivo! ¡Está muy fácil! ¡Ven a sacar la tarjeta! ¡No está llenando su bola! ¡Se llegue a cortar de la jugada! ¡Un más a los jugadores! ¡Se va a comerse! ¡No está lleno! ¡Comédense, comédense! ¡Comédense! ¡En eso! ¡En eso! ¡Vamos! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Quién va a pasar si hay nadie? Algo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Abajo, abajo! ¿Hace rato está ese barbo hoy? ¡Vamos, Fernita! 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 ¡Gracias! Nosotros no estamos tocando nada, ¿no? Todo es pelotazo Están tirando al pelotazo ¡Ah no! Bien, bien, bien ¡Que vas a cobrar! ¡Puede rechazado el huevo! ¡Que vas a cobrar! ¡Gaír! 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 ¡Buen gritos! Estamos jugando las cuatro como me han partido de fondo. ¡Gaír! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pórrate, no pórrate! ¡Está esperando que le rompa las piernas! Todos los hechos. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡No quieren que se diga! ¡No quieren que se diga! ¡Gracias! 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 ¡Para la falta! ¡Suscríbete! 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 ¡Subtález! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Está para nada el zapato! ¡¿Está para nada el zapato?! ¡Ay, sí! ¡Deja de reclamar! ¡Por la puta madre! ¡Déjate a jugar! ¡Pégale a largo lado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, la pega! A largo! ¿Coco también le pega? ¿Coco también le pega? Es que bala el zapato. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡A ese gol! ¡Gracias! ¡Fíjate a Positive! ¡Vamos, vamos! Ahí nomás gotea. Ahí nomás presión. Éxale la pelota ahí. Para que no la boten. Para que su chiquita la lave con chesa. Si. 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 Debo tener un hueón a tu sitio. Que chuche pase agarrando la pelota. Almento. Decide que te ocuperes. Si eres eres capaz. Decide que te ocupares. Decide que te ocupales. Aquí está. ¡Vamos! 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 Vamos a sacar a Christopher La semana pasada se estiró un poco El chato tiene más... más tranquilo ¡Vale! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la velocidad! ¡Ya lo llevaste! ¡A la velocidad! ¡Claro! ¡Este es! ¡Sácala fuera! ¡Sácala fuera! ¡Sácala fuera por la puta madre! ¡Está pasando bien! ¡Es muy mal la última! ¡Ese es tu mejor jugada! 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 ¡No lo llevamos! ¡No lo llevamos! ¡Y ahí ya! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Ahí está bien! ¡A la ropa de la puta madre! ¡No! ¡A la izquierda! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no tiene razón, no es el globo. El hombre está chotado, ¿verdad? El hombre está chotado. El hombre está chato, cabrón. Qué loco. Oye, esto se va. Vamos al choque. Este es mejor lejos. Mejor que loco, sí tiene razón. ¡Va con la goleca! ¡Va con la goleca! ¡Va con la goleca! A ver! ¡Va con la goleca! ¡Va con la goleca! ¡Qué va con la goleca! ¡Qué pasa, estoy precioso! ¡La encaje raba anoche! ¡Nueve con la goleca! ¡Bueno, eso es mejor! ¡Guau! ¡Guau! la mano que quiere hacer la mano de barita que hace cada uno quiere configurar no y eso defensa también los tres ahí son un chiquillo 2 se douna la pelota uno tiene que cerrar por el medio y el otro seguir y el otro seguir Adelante Adelante Hey, hey, hey ¡Fuega! 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 Nos falta bastante. Le vas a poder haciendo tiempo. ¡Mejor menos! ¿Vas a mi tropa del maricón? ¡Sácalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Entra! Fue la mierda, venga, dedícate a jugar. Fue la mierda, venga. Fue la mierda, venga. Fue la mierda, venga. Fue la mierda, venga, venga. Si no le chocaba, entraba. Fue la mierda, venga. Fue la mierda, venga, venga. Fue la mierda, venga, venga. Fue la mierda, venga, venga. Fue la mierda, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Tienes que estar atentos al bote ¡Vamos! ¡Tremendo el paso! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinticinco! 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 ¡Pucha, el pared! ¡Veinticinco! 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 Juega, juega. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 No traslade mucho. Vamos, vamos, vamos. Pasó, pasó. Pasa, Petoco. Tenía que seguir ahí pasando. Muy fuerte el leado para que se amara. No, es que hay que estar retrocediendo. No te lo he hecho la mano. Le darle, le darle el pío. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. ¡Gracias! 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 Pues... ¡Mxta Mara Dios! ¡Gracias! ¡Vaya ley de la ventaja! ¡Vaya ley de la ventaja! ¡Vaya ley de la ventaja! ¡Están aplastando entre dos! ¡Kantar acá, Corto! ¡Vaya política! ¡Vaya lunius! ¡Vaya política! ¡Vayaayan marca! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Oh, para, Dios mío, muchachos! ¡Pare! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio, cambio! El delantero tenía que haberse aguantado un poco, mucho se pasó, no esperó. El delantero tiene que ir midiendo, qué chucha hace debajo del arco, se va a sacar la pelota, se está midiendo si él es el maestro. Él pasó y el delantero le pasó. Él tiene que haber esperado en punto penal, ahí tenía que haber esperado. Pero parece que no pasa, no han querido patear el arco. No se sabe si es su paso o si es su patada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, loco, con chacumare! ¡Ay, loco, para! ¡Se entró a cagala nomás, loco! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ey, al revés! ¡Al revés! ¡Vamos, con chacumare! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gamimi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Camini! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gane, gane, loco! ¡Vamos, gane, gane, loco! ¡Vamos, gane, loco! ¡Voltea, voltea por la chuchamares para el otro lado! ¡Vamos, gane, loco! ¡Tóquese, toquese! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú ya! ¡Anda, cabeceo! ¡Vamos, gane, loco! ¡Vamos, gane, loco! ¡Vamos, gane! ¡Vamos, gane, loco! ¡Vamos, gane, loco! ¡Vamos, gane, loco! ¡Vamos, gane! ¡Vamos, gane, loco! ¡Valalia, corre! ¡Valalia, corre! ¡Ey! 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 ¡Fuego! ¡Ey! 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 ¡Ey Muchos han demorado Está siendo hora, profe Falta con el día que doy Falta con el día que doy Sí, falta Falta como 15 Con descuento y todo 15, falta 10, ¿no? Claro Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, a golpear, hombre! ¡Vamos, a golpear, a golpear! ¡Vamos, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear! ¡Vamos, a golpear! ¡Vamos, a golpear, a golpear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es cierto? ¿Déjecho? Todo derecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rezo! ¡Pasado! 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 ¡Vale! 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 ¡Salta la bala, mierda! ¡Vale! 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 ¡Vale Roja, 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 te reclamo, te reclamo, te reclamo, te reclamo. ¿Ya te botaron mi hermana, salió ya? Mamanos. Ahora, pégale, pégale. Pégale ahora. ¡Vótalo, vótalo! ¡Un gol olímpico! ¡Olímpico tiene que ser! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Salga, salga! ¡Vamos! ¡El frío arriba! ¡Arriba! ¡No puedo!